El Auditorio Gelaghecha recibe a miles de baxaqueños, así como visitantes nacionales y extranjeros que disfrutan de los tradicionales lunes del cerro, a realizarse este día 23 y el 30 de julio. En el marco de las festividades de julio, mes de la Gelaghecha, autoridades estatales dieron a conocer el reforzamiento de seguridad en inmediaciones del Cerro del Fortín y en los accesos e interior del Auditorio Gelaghecha, para este 23 de julio, en el primer lunes del cerro. Señalaron que la medida contempla vigilancia permanente en carreteras, museos, playas, así como en centros comerciales y culturales de las ocho regiones de la entidad, donde se registra una gran afluencia de turismo nacional y extranjero. Alistan Auditorio Gelaghecha para presentaciones de lunes del cerro, en Oaxaca a fin de garantizar la seguridad de los visitantes en la máxima fiesta de los oaxaqueños. Más de 1.400 elementos de seguridad, vialidad y socorro de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, SSPO, participan en el despliegue operativo Gelaghecha 2018, Oaxaca. Se alista para disfrutar la fiesta de la Gelaghecha, Twitter arroba Gelaghecha of Oaxaca se alista para disfrutar la fiesta de la Gelaghecha de esta forma, indicaron, el estado de Oaxaca recibe en un ambiente de paz y tranquilidad a quienes han elegido a la entidad para disfrutar de las fiestas de este año. Con la finalidad de que la ciudadanía vaxaqueña, turistas nacionales y extranjeros disfruten del primer lunes del cerro, por segundo año consecutivo, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Vialidad y Transporte, SEVITRA, ofrece el servicio de transporte gratuito de taxis hasta el Auditorio Gelaghecha. Oaxaca implementa policías en bicicleta para la Gelaghecha a sí mismo, por primera vez se implementó gratuitamente el circuito Gelaghecha, que brinda servicio de transporte masivo, a través de autobuses urbanos. El domingo pasado todos los danzantes que participan en las fiestas de los lunes del cerro, que es como se conoce a la presentación de las comunidades oaxaqueñas en el Auditorio Gelaghecha, salen a las calles de Oaxaca, en una calenda que recorre las principales del primer cuadro de la capital. Oaxaca se alista para disfrutar la fiesta de la Gelaghecha, Twitter arroba Gelaghecha of Oaxaca se alista para disfrutar la fiesta de la Gelaghecha. El desfile de las delegaciones es uno de los principales atractivos de las fiestas de la Gelaghecha, porque, en esta especie de carnaval étnico, se muestra a Oaxaca y al mundo, las danzas tradicionales de las comunidades, la música y la vestimenta tradicional. Con información de Notimex VLR Re 5 La Como Ve Ve Voz Gracias.